Natalia, has emitido tu voto en la mañana de hoy en estas legislativas. Bueno, ¿cómo se viene desarrollando el comicio? Bueno, el comicio se viene desarrollando muy lento en algunas escuelas por las inclemencias del tiempo. Han decidido llover justo cuando estaban armando las mesas. Muchos fiscales se retrasaron, pero bueno, de 10 a 12 vamos a priorizar que los vecinos discapacitados, adultos embarazados y adultos mayores puedan tener prioridad. Así que creo que se va a acelerar un poco. Muy bien, la verdad, muy buena colaboración de los efectivos, de los agentes designados a todas las escuelas, muy bueno. ¿Cómo va a seguir la jornada, Suárez, de aquí hasta las 18? La jornada va a seguir asistiendo a cada compañero y a cada vecino que se ha acercado a colaborar con nosotros como fiscales, recorriendo las escuelas, llevando la comida, asistiendo en lo que más necesiten y como siempre, estar hasta las últimas horas. ¿Las demoras fueron propias por la cuestión climática o por esta cuestión de cumplir estrictamente con los protocolos sanitarios? Bueno, los protocolos tienen mucho que dar, ¿no? El distanciamiento se ha cumplido en todos los establecimientos. Bueno, la esterilización de manos a la entrada, como vemos acá, todo muy prolijo. Pero bueno, digo, justo la casualidad que se largó a llover a las 7 de la mañana y bueno, a muchos les impidió llegar. Yo abrí en Villarias y ahí, bueno, hubo problemas, pero bueno, todo arreglado, nada que no se pueda solucionar. Sin que sea un mensaje proceditista, ¿cuál es el mensaje para la ciudadanía de Coronel Rosales? Para la ciudadanía que se acerquen a votar, que concurran, que ejerzan el poder democrático del voto, que es sano y que, bueno, hay mucha gente involucrada en esto, que dejó su familia, que dejó su domingo para venir a colaborar y que, bueno, que voten con confianza por el futuro de todos los rosaleños.